¿Qué tal a todos amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy, como ya lo vieron todos ustedes aquí abajo en el título, tendremos una cacería muy diferente a lo que siempre estamos haciendo. La verdad es que, bueno, la semana anterior no les pude producir ningún video porque fue una semana bastante atareada, fue cierre de curso en la universidad, eso sumado al trabajo que tuve, pues la verdad me ocupé muchísimo y pues no pude producir ningún video hasta el día de hoy. Pero en fin, siempre hay una opción más y el día de hoy tendré que recorrer a ella. Tengo un amigo que vende piezas de este tipo, él tiene un negocio en el cual vende muchos autos de Hot Wheels. De hecho, él viene de Valderas y tiene un pequeño local aquí en mi ciudad, en San Juan del Río. Y pues él se dedica a eso, comprar los lotes, las piezas pues obviamente más buscadas las puede vender un poco más caras, pero creo que nunca se manchan los precios, de hecho estas piezas las tiene alrededor de los 40 o 50 pesos. Y es a lo que yo le pregunté que cuánto me las podía vender, cuando bueno, como lo pudieron ver aquí en la foto, en el supermercado ya estaban en 29 pesos, 30 pesos, que es pues un dólar y medio. Entonces dije, bueno, de 30 pesos a 40 pesos no es mucha diferencia, creo que las tendré que conseguir así. Y pues esa es la misión del día de hoy, así que hoy me saldré a conseguir esas piezas, las más que pueda, no sé si las tenga todas, pero sé que al menos el bote y el auto de Mario Kart los podré conseguir para ya podérselos mostrar a todos ustedes. Ya tengo muchas ganas de tenerlos en la colección, de destaparlos y mostrárselos en mi Instagram, al cual ya saben que está apareciendo ahora mismo aquí y que pueden irme a seguir. Y pues nada, acompáñenme a esta aventura el día de hoy, vamos a ver si de verdad valen mucho la pena estas piezas, como se están hypeando demasiado. Entonces así que acompáñenme a conseguirlas en este video. Pues bien amigos, ya se consiguió, aquí está el Steamboat de Mickey Mouse, tengo por aquí las 70s van de Space Jam, que está bueno, también la tuvieron y me la traje de una vez. Y también tengo aquí el Standard Card de Mario Kart. Tengo una pieza extra que también les voy a mostrar, pero eso será en casa, así que acompáñenme a revisar estos autos. Así que ya estamos en casa amigos coleccionistas, estoy muy feliz porque al fin tenemos en la colección estas piezas. Como ustedes ya habían visto un adelanto de estas tres, el extra que les comenté fue este Bad Plane de Batman, el cual también está increíble. Estaba buscando o esperaba que tuvieran la Tesla Cybertruck, pero lamentablemente no la tenía mi amigo, así que pues nada más me puede traer esto. Pero aún así me dijo que le iba a llegar en estos días, así que esténse muy al pendiente de Instagram de aquí de YouTube, porque seguramente pues les mostraré el destape de esa Tesla Cybertruck. Y en total, bueno, entonces nos trajimos estas cuatro piezas, el Bad Plane de Batman, las 70s van de Space Jam, el Standard Card de Mario Kart y por supuesto el Disney Steamboat de Mickey Mouse, que es con el que vamos a empezar este pequeño review. Vean nada más, el arte en la tarjeta es de los que más me ha gustado, el diseño de esta tarjeta en específico es también de los que más me ha gustado. Y bueno, este pequeño bote es el clásico, o bueno, de hecho por eso Mickey Mouse está en blanco y negro, porque hace referencia a uno de los primeros cortometrajes, si no es que el primero, la verdad es que no tengo tan exacto el dato, en el que apareció Mickey Mouse manejando su bote. En ese pequeño corto él va silbando mientras va sobre el timón manejándolo, entonces, pues obviamente es una gran referencia a esa escena o a ese cortometraje. Y si son fans de Disney, pues obviamente eso sería muy, muy significativo para todos ustedes, y más esta pieza, que como pueden ver está bastante bonita, y que vamos a destapar obviamente en los shorts de aquí en YouTube, así que no se los pierdan, porque seguido de este video empezaré a subir todos estos shorts, destapando estas piezas. El siguiente es el Standard Kart de Mario Bros, que bueno, este Mario Bros que aparece aquí, está bastante ad hoc al auto también, que el diseño que hicieron para la tarjeta de este auto, por aquí arriba tenemos el logotipo de Mario Kart, que es obviamente donde vemos esta clase de vehículos, Mario Kart y Hot Wheels han empezado a crear una gama de autos bastante buena, la verdad, yo me los encontré en mi cacería en Liverpool, no los había visto, y les voy a dejar esa cacería por aquí arribita, y la verdad es que me dejaron impresionado, hacen muy buenas piezas, los muñecos o los personajes que aparecen en los autos también están increíbles, así que, pues échenles un ojo a esos autos de Mario Bros, y bueno, ahora en la línea básica tenemos esta aparición de este Standard Kart, obviamente con los colores significativos de Mario Bros, muy bonito, digámoslo, bueno, es el Standard Kart, es el auto estándar de las competencias o el videojuego de Mario Bros, de Mario Kart, pero aún así es bastante bonito, y hicieron un muy buen trabajo para este auto en la línea básica de Hot Wheels, que necesitábamos algo así de Mario Bros, porque ya habíamos tenido la Cool 1 de Mario Bros, que va a estar apareciendo por aquí la imagen, pero creo que, bueno, sí estaba bonita, pero no era el casting preferido, o en el que esperábamos ver la primera aparición de Mario Bros en la línea básica, así que ahora esta está más que perfecta, nos vamos con la siguiente que vamos a revisar, que es la 70 Svan de Space Jam, ya la pueden estar viendo, estos tampos que tiene están bastante bonitos, creo que, bueno, este casting se presta muchísimo a poder colocar tampos como este, del lado contrario tenemos al equipo rival de esta nueva película, que la verdad, bueno, hay muchas opiniones divididas, hay quien sí le gustó, hay muchas personas que están diciendo que está muy mala, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de verla, y cuando escuché las palabras o las opiniones negativas de esta película, menos ganas me están dando de verla, pero bueno, alguna oportunidad tendrá, por aquí arriba está el logo de Space Jam a New Legacy, y pues nada, les decía, este casting se presta muchísimo a poder colocar cualquier tipo de tampos, entonces, pues muy bonita, porque, pues así tenemos un vistazo más de todos los personajes que aparecen en esta película, de los Looney Tunes, que por supuesto son los estelares, y me gusta este casting, me gusta la forma en la que obviamente se aprovechan los, el espacio para colocar los tampos, pero en fin, cuéntenme ustedes igual, qué les parece este casting, y por último nos vamos con, la Bad Blaine de Batman, que bueno, ustedes saben, y si no, pues yo no soy un gran fanático de Batman, me gusta mucho la trama y el personaje que es Batman, que creo que es el más popular, que existe obviamente de DC Comics, por aquí arriba están el logotipo de Batman y el de DC, y ustedes me contarán entonces, en qué serie o en qué programa aparece este Bad Blaine, es obviamente muy distinto a los otros que he visto, hay muchísimos vehículos de Batman, que siempre aparecen en Hot Wheels, antes eran un poco difíciles de conseguir, pero ahora bueno, incluso ya tiene una serie de 5 autos casi al año, para poder presentar los vehículos del Caballero de la Noche, aún así esta es de las naves que más me ha gustado, creo que en general, estoy en espera de la Jet X de los X-Men, que buscaré también muchísimo en el próximo lote N, por aquí les va a aparecer una foto de esa Jet X, y bueno, esta incluso tiene su base para poder colocarla, ya la estaremos revisando mucho mejor, ahora que la destapemos, obviamente se los recuerdo en los Shorts de YouTube, y también en mi cuenta de Instagram, en los Reels de Instagram, para que vayan y me sigan, está apareciendo ahora mismo aquí en la pantalla, y pues nada, creo que de esta, pues obviamente, el que desconozca sobre la historia, y tal vez las apariciones que ha tenido esta nave, pues no me hace poder comentar muchísimo, en eso ustedes serán protagonistas, ya que toda la parte de los comentarios, está para que ustedes me nutran acerca de esta pieza, que como les dije, me gustó, porque es de las naves más bonitas que he visto creadas por Hot Wheels, y pues obviamente por eso es que decidí añadirla a la colección, igual para mostrárselas, y que si tal vez aún no tienen alguno de estos autos en su colección, se decidan a comprarlos, se decidan a buscarlos, ya estamos cerca de que el lote N empiece a llegar, entonces por eso es que, pues me tuve que apurar más a conseguirlos, a buscarlos, y pues tuve que recurrir a esto en esta ocasión, y pues nada amigos, si les ha gustado este video, si les gustan estas piezas, ya saben que pueden comentármelo aquí abajo, y por supuesto dejar un like, eso me demuestrará muchísimo que si les ha gustado este video, y la forma en la que se han conseguido estas piezas, ya somos 9600 suscriptores, solamente hacen falta 400 para el ansiado número de 10 mil, así que apoyenme con su suscripción, en la parte de aquí abajito está el botón, para que se suscriban, no se pierdan los destapes de estas piezas, que estarán como les dije, aquí en YouTube, y también en Instagram, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados, todos sus comentarios se los estaré respondiendo, así que anímense a comentar, y pues nada, nosotros nos estaremos viendo en otro video próximamente, cuídense mucho, y ya lo saben, sigan coleccionando, y sigan haciendo lo que más les gusta, cuídense mucho, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!